De manera virtual la Alcaldía Distrital realiza un encuentro que garantice la estabilidad local y el puerto petrolero, por eso se trabaja, se avanza y se convoca al primer Comité de Política Pública de Empleo. Tenemos la primera reunión del Comité de Política Pública de Empleo que se realizará este viernes a las 9 de la mañana. Nosotros en este Comité de Política Pública de Empleo también queremos incluir estrategias para la generación de ingreso y hacer respetar la mano de obra local. Lo primero que haremos es revisar la normatividad vigente, también haremos un análisis de la situación de la mano de obra local y la empleabilidad en nuestro distrito de Barranca Bermeja. Revisaremos las últimas acciones que se llevaron a cabo con el Comité de Política Pública de Empleo que se venían trabajando y haremos una propuesta de implementación, expectativas de avance e intervención y la actualización del contexto normativo nacional y local. Para el mandatario es importante sembrar en la ciudad estrategias que creen proyección para poder generar empleo y rescatar la mano de obra local. Para el alcalde distrital es muy importante la dinamización de la economía y por eso es importante revisar cuáles son los sectores que más generan empleo en Barranca Bermeja y empezar a protegerlos y a respaldarlos. Y después de esta crisis que estamos enfrentando por la pandemia del COVID-19. En la reunión participarán los 25 miembros del Comité de Política Pública de Empleo para incluir estrategias para la generación de ingresos.